Hiroshima y Nagasaki, víctimas de una bomba atómica, recibieron energía nuclear al igual que Chernobyl, en donde explotó un reactor. Sin embargo, las primeras dos son habitables y la tercera no. Estas son las razones. La primera razón es porque las partículas de una bomba atómica son de vida corta, mientras que las de un reactor son de vida larga y mucho más tóxicas. La segunda razón es que las bombas atómicas explotaron a 500 metros del suelo, mientras que el reactor nuclear explotó a nivel de suelo, contaminando el entorno. Finalmente, en la bomba de Hiroshima, solo un kilogramo de uranio emitió material radiactivo, mientras que el reactor de Chernobyl liberó 100 veces más radiación con toneladas de uranio. Actualmente, Chernobyl no es extremadamente radiactivo. Pero sigue siendo inevitable hasta que se definan mejor los riesgos de su toxicidad.